Vamos a repetir la primera parte del Saif. No hay grasa, no se come lo que se cocinó con la carne o el pollo. Inclusive en Rosh Hodesh. Ahora, no solamente eso, sino que también, si es que una olla, una olla de carne, la limpió y cocinó ahí un arroz, ¿lo puede comer o no? Dijimos que ahí sí se puede. Aunque lo acaba de usar con carne, si ahora limpió, está limpia la olla y después ahí cocina otra cosa, se puede comer en estos nueve días. Entonces, dice, Y no se puede que, no pueden comer carne de pollo, o sea, significa pollo no comer, aunque eso no está en Betamikdash, con todo y eso, no comer pollo, o carne salada, que era carne vieja, que la salaban, o un vino recién hecho, que todavía no está tan fuerte, Dice el Ramá, ellos se acostumbraban de no tomar vino de Birkata Mazón y no de Abdalá. Entonces, ¿qué hacían? En los nimretinoc, se le daban a un niño para que tome el vino de Abdalá. En el condil de Katinoc, pero si no hay ni un niño, puede el mismo tomar Abdalá, porque ¿cómo? Si no, no va a ser Abdalá. ¿Pero qué hacemos nosotros? Los sefaradim sí pueden tomar sin ningún problema. Eso es nada más el Ramá. Dice, Si hay una seuda de mitzvá, por ejemplo, Se puede comer carne y tomar vino, todos los que tienen que ver con la seuda. Pero ¿qué tienen que hacer? Tratar de ser justos los que comen y no más de eso. La semana que cae Tisha B'Av, en la Jorba Sá, nada más pueden hacer diez personas y ya. Si hay un Siyum Azeget, en víspera de Tisha B'Av, en la mañana, se puede hacer también comer carne. Solamente en la seuda, que es justo antes de Tisha B'Av, ahí, que vamos a ver más adelante la Salajot, que se puede comer nada más lentejas y esas cosas. Entonces, ahí no se puede comer carne, aunque sea un Siyum Azeget. Amén. Seif Yud Alef. Si una persona come carne en un lugar que acostumbra a no comer, él se considera que está rompiendo una valla y lo va a morder una serpiente. Se puede tomar cualquier tipo de cerveza, aunque sea de miel, también se puede. Dice... ¿Por qué? Porque la cerveza no está incluida en lo que es el vino. Vino no se puede, pero cerveza no hay problema. Claro, no, estamos hablando de bebidas alcohólicas. Eso, no es... Se puede también harak, se puede whisky, todo eso. Pero, cuando es coñac, el coñac de qué es... ¿Cómo se dice el coñac en español? Coñac es de vino. ¿Cómo se dice en español? En el... ¿Cómo? Se dice igual, coñac. Coñac es el licor de naranja. Entonces, ¿de qué está hecho con vino? Tiene vino, ¿no? El coñac. Entonces, el coñac que tiene vino, ahí también hay que cuidarse y no tomarlo. ¿Qué más? Jerez que eso también tiene vino. Entonces, todo ese tipo de bebidas que tienen vino, hay que cuidarse. Igualmente con jugo de uva. Pero, aunque ese coñac puede ser que sea shakol, porque tiene muy poquito de vino, con todo eso, hay que cuidarse y no tomarlo en esos días, y hay que tener sabor a vino. Aunque tenga un sabor muy pequeño, se considera como vino. Ahora, ¿qué pasa si alguien se olvidó y cocinó una comida de carne? Cocinaron el almuerzo todo completo, y después se le acordaron que no... ¿Qué tienen que hacer? ¿Lo pueden comer o no? Hoy en día, no lo pueden comer. Entonces, dice, no que lo coman y que se lo den a un enfermo o algo así, o si no, que lo congelen hasta después. Y si no se puede, que lo boten. Y que no lo coman en los nueve días. ¿Por qué? Porque no... Así es la costumbre de no comer. Si una persona dijo, Berajá, shakon y baró solo un pedazo de carne, y se recordó que está en los nueve días, entonces que pruebe un poquito. ¿Por qué? Por cuanto que esto es nada más algo de costumbre, y con poquito no es que hay alegría, y por otro lado tiene, Berajá le batalá, mejor que pruebe un poquito, para que no diga, Berajá le batalá. Los yudim de Teman, de Yemen, no acostumbran eso, y ellos que hacen, solamente en su afse, que no comen carne del teman vino. Y ellos pueden seguir con su costumbre. Aunque algunos dicen que cuando están en Edith Israel, tienen que hacer con los demás. Pero según Berajá, si ellos quieren seguir con su costumbre, pueden seguir con su costumbre. Dice, Seif Yudbet, Tizpore Chavuaze, cortarse el pelo en esta semana de Tisha B'Av, Ejad Roshov, Ejad Kolsear Chavuazur, tanto la cabeza, como cualquier otro tipo de pelo, no se puede cortar en la semana de Tisha B'Av. O sea, la prohibición es la semana de Tisha B'Av. Lo que son las tres semanas, es solamente algo de costumbre. Dice... Inclusive en Rosh Hodesh tampoco. Rosh Hodesh no se puede ningún Rosh Hodesh. En Rosh Hodesh no se puede cortar el cabello. La costumbre es que todos los Rosh Hodesh no cortas el pelo. Pero en las tres semanas la costumbre es no cortarse, pero aquí dice que la semana de Tisha B'Av. Pero antes no vimos... Era costumbre, pero según él no era costumbre. Entonces, ¿cómo afirmó ahorita que...? ¿Cuál costumbre? De cortarse el pelo... De cortarse el pelo de Tisha B'Av. De Tisha B'Av. Antes dijo que no. No, no, que esa es costumbre. Y aquí dice que la semana es Azur. Sí, para eso no lo digo como costumbre. O sea, había... Sí, lo había dicho como costumbre, que acostumbraban así. Y aquí dice que es Azur la semana. Y el primero que no. ¿Qué qué? No, del pelo. Sí. Las tres... De... De la barba. Pero esa es costumbre que no cortarse, ¿no? Seguro. Es lo que dice. Afirmo que en verdad... La provisión de la semana, pero el costumbre de las tres semanas. Y dice... Y en la barba. Se puede cortarse todo lo que le impide comer. ¿Qué significa? Si le molesta comer con ese pelo, se lo puede cortar. Un adulto no puede cortarle el pelo a un niño o lavarle su ropa. En la semana que cae Tisha B'Av estar ahí. Pero si son ropa que ensucian mucho los niños, en el tiempo de antes, los pañales eran de tela. Eso se podía lavar, porque es algo normal que tienen que lavarlo. Y acostumbranle a aquel afilu otro tipo de qué? Otro tipo de ropa de los niños en la semana de Tisha B'Av. También en el caso que lavan los niños, que no laven mucho, mucho y que no sea muy público para que se note la velut. ¿Por qué? Porque esto no es algo de alegría, es solamente algo de necesidad. Si una persona no estaba en la velut, y justo le tocó también con esa semana, y terminó su velut en esa semana, puede cortárselo con navaja, pero no con tijera, el pelo. Y puede lavar su ropa con agua, pero sin jabón, porque le permitieron para que no sea tantos días. Algunos acostumbran de no bañarse desde los chodes. Algunos acostumbran solamente la semana de Tisha B'Av. Algunos que no ayunan desde Yuday Metamud hasta Tisha B'Av todos los días. Lo que es bañarse, que dijimos, que bañarse es con agua caliente, pero si es con agua fría, se puede. Por eso se recomienda, uno que tiene que hacer, tratar por lo menos, bañarse con agua fría. Y si le cuesta mucho, puede ponerle un poquito de agua caliente, para que no sea tan fría el agua. Y con eso ya está cumpliendo lo que es esta costumbre. Ulzorech mitzvah, pero si es para mitzvah, se permite. Dice, 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 el Ramá, acostumbraban que a filo con agua fría no bañarse, a partir de Rosh Hash en adelante. Y a filo el viernes, para Shabbat, nada más se lavaban la cara, la cabeza, la cara, las manos y los pies, con agua fría. Y nos permiten lavarse la cabeza. Pero en verdad, como hoy en día, más que todo en otros países que hace mucho calor, por eso se puede la aquel con agua fría, o como dijimos, quitarle un poco frío el agua y para hacerlo una temperatura tibia, que ahí se puede la aquel. Dice, Saif Yudzayn, Toblizaher Milomar, Shejiano Benamezzarim, el Prio al Malbush. Es bueno cuidarse y no decir Shejiano en Benamezzarim, sobre una fruta nueva o sobre una ropa nueva. Pero si es para el Pidyon a Ben, hay que decir Shejiano. Si hay una fruta que no va a encontrarla después, ¿se puede qué? Decir Shejiano. Ahora, sobre un Brit Milah, también se puede decir Shejiano. Entonces, ¿por qué el Shukharu no trajo el Brit Milah? Porque en la Jod de Brit Milah y en el Mahloquet, si se dice Shejiano en cualquier Brit Milah o solamente en el primer hijo. Entonces, por eso, aquí el Shukharu no se quiere meter en ese Mahloquet. Pero en el Bidyon a Ben que si se dice Shejiano, te dice que en las tres semanas se dice Shejiano ¿para qué? Para que se sepa el día número 30. Si hay que hacerlo apenas cuando cumpla 30 días. ¿Cómo es? Si, ¿cómo es 30 días? Algunos dicen que tiene que ser un mes. 30 días se acostumbra ya en el día 30 se hace. No se esperan a 30 días completos. ¿Qué significa? Cuando ya empieza la noche del día 30, ya se hace. Dice ¿Qué es el Shabbat? ¿Cómo es el Shabbat? Es el Ruea. Sí, porque el Shabbat no se puede hacer. Dice Hay que cuidarse no caminar solo desde la cuarta hora hasta la novena hora. ¿Por qué? Porque el que te miri no hay que pegar a los niños en estos días. ¿Qué significa pegar? Pegar significa a filo que sea algo liviano, algo no fuerte con todo ese que cuidarse de no dar ningún golpe porque no hay que hacer nada que sea sacaná en estas tres semanas. Igualmente, no hacer otras cosas como ir a un mar o ir a un río o cualquier otra cosa que puede ser un poco de peligro hay que cuidarse y no hacerlo en estos días. Hasta tanto que dice que a filo una operación que no es muy necesaria hay que tratar ¿de qué? de no hacerla en estas tres semanas. Dice ¿Qué significa? Aparte de hacer en la noche en el día también en la mitad del mediodía hacer también un Tikkun Hatzot. Dice pero los días que no hay que hacer es en Erev Rosh Chodesh y Rosh Chodesh Ab y Víspera de Shabbat que ahí no tiene que hacer Tikkun Hatzot. Igualmente en Erev Tishabe Ab y en Tishabe Ab también que nada más se dice el otro Tikkun. ¿La cuarta hora hasta qué hora? Hasta la novena. ¿Qué significa la cuarta hora? Aproximadamente 10 de la mañana es la cuarta hora hasta la novena hora no caminar solo en un lugar que no es habitado. ¿Qué significa? Cuando es una ciudad se puede la que pero cuando es un lugar que no hay fuera de la ciudad o algo así hay que tratar de cuidarse de no caminar solo. Dice el el Mishnabe Ura que también cuidarse de no caminar entre el sol y la sombra justo donde está conectado. También eso es nada más que en un lugar donde no está habitado porque si no no tiene fin. Cuando uno camina en la calle puede ser tranquilamente que tenga un lugar que el sol y sombra por eso se puede le aquel en un lugar que es habitado. Se acuerda. el Mishnabe Ura